Este caballo quiere usar cuatro lobajes ¡Glip, vamos! Muy buenos días familia de pesca y algo más Hoy vamos a revisar y a recoger unos rendales que dejamos anoche por allá Entonces vamos a ver cómo nos va Aquí va nuestro compañero Olman hoy ¿Cómo está? Aquí va nuestra compañera ¿Cómo va compañera? Le vamos a mostrar la revisada de los rendales Estén pendientes, atentos A ver si tenemos alguna captura Vamos llegando a nuestro primer rendal Vamos a ir recogiendo los rendales Vamos a ver cómo nos va Nos estaremos mostrando si tenemos alguna captura ¿No hay nada? Dile al compañero que no hay nada Entonces vamos a seguir revisando los demás Y les estaremos mostrando Aquí hemos llegado al segundo Que vamos a recoger Ahí está el pescado Se nos lo alcanzaron a morder Se nos lo alcanzaron a morder Vamos a seguir revisando Familias Estén atentos A ver si hay alguna captura Aquí vamos llegando a otro rendal que tenemos Familia Estamos recogiendo de una vez Y como pueden darse cuenta Nuestro compañero Olman Se motiló porque estaba muy cabellón Uy mi madre Miren como mueve hacia el palo De lo enredado Uy miren familia Pesca Estaba que se viva Bravo muchacho Bravo compañero Muéstrelo Un barbie anchote amigos Estaba muy hermoso Estaba hermoso Como pudieron ver Estaba muerto Estaba muerto Uy son barranches Mira familia Un barbie anchote hermoso Y miren como pueden dar cuenta Ya le estaban dando los caribes Miren Ya tiene una cola comida Bueno No hubo pelea esta vez Pero Más adelante será Pero cual Todo cuenta Esto es pesca Bueno familia Espero que les guste Este hermoso barbie anchote Casi lo va a ir El especial de nuestro compañero Olman Donde hubiéramos llegado Un poquito antes Y este vivo Y nos hubiera dado peleas Nos hubiera ido Porque como se dieron cuenta Se cayó de una vez a la canoa Bueno 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 Familia Aquí vamos Aquí vamos Revisando y recogiendo Nuestros rendales Aquí va nuestro compañero Olman Revisándolo La mejor actitud La mejor actitud Así es compañero Vamos a ver Que sorpresa nos tiene Este de Nailo Está enredado Palo Seguimos 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 Aquí Familia Revisando Y recogiendo Nuestros rendales Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Familia Ahí pesca 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 Familia Pesca Un yaque Bravo Sí 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 Bravo Familia Bravo Se iba Porque Se rasgó todo esto Y volvió el anzuelo Y lo enganchó Por el cachete Vea Ya no estaba por la boca Sino estaba por un lado Por el cachete Bravo Qué bendición Qué bendición Sí 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 Esa es la conductora Está muy bonito Bueno familia Queremos enviarle un saludo a Miguel A Miguelito A nuestro cuñado A Mafe A pesar de que no llegaron Aquí vamos Aquí vamos Muchachos Con la mejor actitud Estamos haciendo por ustedes Muchachos Sí Está en un buen contenido Así es Bendiciones muchachos Bueno bueno Aquí seguimos Familia Aquí seguimos En la revisada De nuestros rendales Estamos revisando Y recogiendo Vamos a ver Cómo nos va Ojalá Y ese rendal Que se vea Allí a lo lejos Y nos tengo Una buena sorpresa Qué cosas No Qué cosas Va a tocar Como borrar La reveria Uy Qué se tiró Por allá No sé ¿Tiene el agua de Tortuga? No Está muy alta Para tener la Tortuga Sí Y aquí Se ha enredado Vamos llegando Allí Tenemos otro rendal No sé si se le alcanza A caer Familia Es muy lejos Todavía Miren A noche Llovió Demasiado No sé si se alcanza A ver el agua De un lado De un color Y del otro lado De otro color Aquí vamos Salió La cucha Mire Qué carnada Es tan bonita Y no contamos Con suerte Que no prendiera Algún pescado En una cucha Una vez Miren Esta vez La que nuestro compañero Se agarró Con la mano La encontré En un palo Y ¡tum! La atrapó Aquí enseguida Tenemos el otro Uy aquí hay algo Hay un palo Bueno muchachos Aquí vamos A revisar Nuestro último Rendal Y a recoger Por allá Se escucha El hijo De nuestro amigo Olma A gritar A la sola gritaría Sí, sí, sí Me escuchó pasar Y empezó a gritar De esta manera Terminamos La revisada La guindada No es sonido Un hombre Un yaque Dos barganchos Sierra Y una sierra ¿Cierto? Una sierra Estuvo muy bendecida La pesca noche Estuvo muy buena Es que parceros Ten bien No olviden Compartir el video De manito arriba Todo eso nos sirve Con el apoyo Cuidados Así es familia Como dice aquí Nuestro amigo Olman No se les olvide Compartir Vamos a estar pendientes A esa persona Que esté activo Con nosotros Compartiendo nuestros videos Dándole me gusta En el próximo video Lo vamos a tener en cuenta Para enviarle un saludito Bendiciones familia Dios los bendiga Chao Chao compañerita Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video